Queridos hermanos y hermanas, ustedes tienen la gran oportunidad de cambiar la vida de mucha gente a través de su apoyo a FETV, el canal totalmente panameño, que ofrece una programación variada para niños, jóvenes, matrimonios, una programación enriquecida en valores, mensajes religiosos, todo aquello que nos ayuda a crecer en la fe y en la vida humana. Te pedimos que apoyes a FETV, el canal católico panameño totalmente bueno.